Música Le damos la bienvenida a la guía del apartado Bienes Muebles. Música Escoja la opción Bienes Muebles, la cual se refiere a todos los bienes que pueden ser trasladados de un lugar a otro, tales como vehículo, motocicleta, aeronaves y buques. Música Para incluir un nuevo registro, debe dar clic en la opción Crear. Seleccione el país. Seguidamente, el sistema le brindará dos opciones. Seleccionar Bien inscrito a mi nombre, si este se encuentra registrado, en la base de datos del Registro Nacional. O en caso que aún no se encuentre registrado a su nombre, deberá seleccionar Bien aún no inscrito a mi nombre. Al dar clic en Seleccionar bien inscrito a mi nombre, se le desplegará una pantalla donde debe seleccionar el bien que desea registrar. Una vez seleccionado el bien, el sistema desplegará la información contenida en el Registro Nacional. Es importante que verifique toda la información registrada y digite los datos pendientes. Al finalizar y verificar que la información está correcta, dé clic en la opción Guardar, que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Si desea registrar un bien que aún no se encuentra a su nombre, puede hacerlo desde Seleccionar bien aún no inscrito a mi nombre. Y se le desplegará una pantalla donde debe seleccionar el tipo de bien y colocar el número de placa o registro. Luego, dar clic en Consultar. Una vez seleccionado el bien, el sistema desplegará la información contenida en el Registro Nacional. Es importante que verifique toda la información registrada y digite los datos pendientes. Al finalizar y verificar que la información está correcta, dé clic en la opción Guardar, que se encuentra en la parte superior de la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!